...se pongan de pie para escuchar esta sentencia. ¡Escucharon! ¡Rápido! ¡Rápido! Después de una ardua y profunda deliberación, el Consejo Revolucionario de Guerra ha encontrado al compañero Ezequiel culpable y lo ha condenado a la pena de muerte. ¡Escútenlo! ¡No! ¡No suéltame! ¡No suéltame! ¡No! ¡No suéltame por favor! ¡No suéltame! ¡Escuch! ¡No suéltame! ¡Rechi le la corran! ¡No suéltame! ¡No! 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 ¡Escuch! ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ya, coñal! ¡Ya, coñal! ¡Ya, coñal! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No!